Sí, hoy se conoció la medida de coerción a cuatro imputados, dentro de ellos el joyero, que para mí es una víctima de este proceso. Fíjate, a mi representado, yo el Faustino Valerio Breton, también le fue impuesto los tres meses de prisión preventiva. Yo entiendo que es más por un asunto de prudencia, porque tú sabes que es un caso que ha sido muy debatido en los medios de comunicación, un caso que ha tomado ya una connotación siquiera tan nacional. Y entiendo que esa prisión preventiva fue ya de manera prudencial, ¿verdad?, para arreglar un criterio incluso hasta de seguridad personal de nuestros representados, que más adelante nosotros vamos a demostrar con pruebas, con pruebas objetivas, que no tuvo nada que ver con ese lamentable hecho sucedido y ocurrido en la comunidad de Ponteo. Al boñero, a Wilson Rodríguez, le fue impuesto una medida de coerción consistente en la presentación periódica y un millón de fianzas por una compañía fianzadora, por este no haber presentado ningún tipo de documentos o arraigo como se conoce. Fíjate que en la medida de coerción ahí hubo unos debates muy buenos, muy buenos, incluso para nuestros representados, ya que allí incluso se debatió el hecho de la etiqueta. Nosotros incluso allí hicimos, sacamos a la luz y el hecho de que a nuestro patrocinado, la misma Policía Nacional, le violentó su derecho constitucional. ¡Gracias!